Aquí los nervios ya no son tuyos, también son de Sofía Reyes, porque ella será la encargada del dueto final. Yo siento que sí, definitivamente fue muy ambiguo, pero yo insisto y sigo empujando que lo he visto muy nervioso y yo siento que me dedico a cantar antes de subirme a cualquier escenario, me pongo siempre muy nerviosa. Y a ella yo la veo fresca. Mira ya, es todo o nada. Todavía queda la ronda final, ¿no? Aquí tomas la decisión. Sí, ya. ¿De cuál de los dos es un mal cantante? ¿Conductora deportiva o preparador físico? Elígelo ahora. La conductora deportiva. Tú vas con que la conductora deportiva es una mala cantante, selecciónala en el tablero y si es tu decisión final, bloqueala. Bloquea tu respuesta. ¡No! ¡Bloqueada, bloqueada! ¡Venga equipo! Muy en contra del maestro Montaner, Rubén decidió conservar al preparador físico hasta el final. Yo espero equivocarme. La decisión ha sido tomada. Ahora ha llegado el momento de que nuestra conductora deportiva se ponga lista con toda la actitud para cantar completamente en vivo. Ha llegado el momento de decirle... Conductora deportiva, queremos ver... ¿Cómo cantar? ¡Cómo cantar! ¡Cómo cantar! ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡Qué papá sonreír! Quiero que se presente nuestra conductora deportiva. Hola, soy Quetzalibulnes. Platícanos qué deporte es el que sigues, de cuál es el que le sabes y cuánto tiempo llevas siendo conductora deportiva. Pues mira, yo desde hace como cinco años era conductora de lucha, soy especialista en deporte de contacto. ¿Sí? Sin embargo, soy actriz desde niña. ¡Ok! Entonces, tenías razón, Natalia. Muy buena. Natalia tenía razón. Todos, ayúdenme a regalarle un gran aplauso a Quetzalibulnes. ¡Aquetzalibulnes! ¡Aquetzalibulnes! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy guapa! Rubén, estás a una decisión de la posibilidad de ganar el gran premio. Ha llegado el momento de revisar el marcador para ver cuánto dinero has acumulado hasta ahora. Rubén, gracias a que tomaste una buena decisión y descubriste que la conductora deportiva no canta, acumulas mil dólares y llevas en total dos mil dólares. ¡Hola! Es hora de la decisión más importante de la noche. Y para esto, necesito que pase al escenario nuestro último cantante, el preparador físico. Rubén, es momento de la gran decisión. ¿Te retiras con el dinero que has ganado hasta ahora o te arriesgas? Así que necesito que me lo hagas saber después de este corte comercial. ¡Ya regresamos a Veo Cómo Cantas! Estamos de regreso en Veo Cómo Cantas. Es evidente la tensión que se está viviendo aquí en el foro porque ha llegado el momento de que Rubén elija en este momento si se retira con el dinero que ha acumulado hasta ahora o se arriesga en la última ronda donde puede ganar el gran premio o donde puede perderlo todo. Pero antes de la gran decisión, me gustaría que nuestros asesores nos digan... Yo creo que en la vida hay que arriesgarse. Yo. Muy bien. ¿Qué opinan ustedes? Erika Buenfil, ¿qué decisión tomarías? Él dijo hace rato, todo o nada, llegué sin nada, arriesgarse. O sea, el problema aquí es que ya es... el juego ya es de dos. Entonces creo que es responsabilidad ir por más. Sí, exacto. Porque lo que juntaste todavía divídelo, divídelo. Pues no. Maestro Ricardo. Le debes... la mitad es para Lisset. La otra mitad para mí va por lo que te ayudé en la parte pasada. Ay, me ayudó, maestro. Ya me iba a ir a saltar otra vez. Entonces ya te quedaste... Ay, no. Te quedaste sin nada. Entonces yo creo que lo mejor que puede hacer es apostarlo todo. Gracias. Gracias. Rubén. Bien, ya escuchamos a nuestros asesores. En este momento, nuestro último personaje ya está sobre el escenario. Ha llegado el momento de que decidas si te retiras con el dinero acumulado o decides jugar por el gran premio de... ¡25.000 dólares! Yo lo dije hace un rato, es todo o nada. Todo o nada. Gané la experiencia, gané conocerlos. Sí. Gané conocer a Lisset, que es una increíble persona. Y voy por dos sueños. Sí. Pues vamos a darle... Ahora sí que como quien dice, jale hasta donde dice empuje. Sí. Pues vamos por los 25. Muy bien. Vamos. Pues bloquea tu decisión. Ya quedamos, ¿eh? La decisión ha quedado bloqueada. Decidió arriesgarse. Y ahora le pido a nuestra asesora invitada, nuestra Padawan, nuestra Sofía Reyes, que pase al escenario para el gran dueto final con preparador físico. Preparador físico, no me decepcionen. Yo no había visto que pasara en ningún otro programa, en ningún otro proyecto. Y es que el sueño ya no es solo tuyo. No. También es de Lisset. Quiero que de una vez nos acompañe Lisset también. O sea, o celebramos todos, o lloramos todos, pero todos juntos. Vente, Lisset. Hemos llegado a la ronda final. Bien, Lisset. Y Rubén decidió que el sueño era compartido. Así lo decidió Rubén. Sí. Así lo apoyamos todos. Gracias. Así que bienvenida de vuelta. Gracias. Para que nos ayudes junto con los asesores, junto con el público a decir... Ay, ay, ay. Preparador físico, queremos ver... ¡Cómo canta! ¡Cómo canta! ¡Cómo canta! ¡Qué momento! ¡Venga! ¡Está bien! ¡Esperante! Que se lo lleve. ¡Venga! ¡Vale la pena! Tiene que saber que si me fui Fue culpa suya Fue suya No voy a quedarme llorando sola Amiga, pon una rola Que nos vamos a beber A ver Toma de amores Te quiero conmigo 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 Toma de amores ¿Cómo? ¿Por qué no yo? ¿Ves? Que yo por ella No voy a sufrir Te juro No voy a sufrir Gracias Gracias Para contar lo malo que me hiciste Me faltan dedos Yo sé que revivirlo muerto no se puede Que el que no la paga pues lo debe Hoy es noche de entierro Si no me botamos un hielo Algo que caliente este frío que dejaste ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¡Qué gran cierre! Todos ¡Abrazo a todos! ¡Abrazo a todos! ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Bueno, soy Pablo Alarcón, soy chileno, hace 20 años que me dedico a la música, soy cantante, compositor, músico y productor. ¿Y eres preparador físico también? Estudié preparación física, pero no terminé por la música. O sea, por eso se prepara físicamente el sonido. Maestro, ¿ve? Sí. Rubén, acabas de ganar, pero creo que como lo decía el maestro, el triunfo es triple, porque además lo quisiste compartir. Sí. Y Lisset, dime qué estás sintiendo en este momento. Me siento la mujer más dichosa, bendecida. Gracias, Rubén. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Un aplauso a Sofía Reyes. Gracias, Rubén, gracias a los asesores, a nuestro Pablo. Y recuerden, próxima semana, nuevos participantes, nuevas emociones y muchas sonrisas en Veo, ¿cómo? Está. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!